Bueno, aquí haciendo este acompañamiento en la apertura vial de estos dos importantes trayectos aquí en el puente Benito Hernández, que va a garantizar una mejor movilidad para todos los habitantes del área metropolitana de la ciudad de Cucu. Proyectos como hemos venido acompañando, gran impacto para toda la comunidad, y en el día de hoy con inversión de más de 12 mil millones de pesos, en un tiempo establecido en el contrato, en tiempo récord y acompañado de una adicional para poder ver todo este entorno de parques y el río. Esto va a ser sin lugar a duda un proyecto, primero que todo, que fue muy bien planificado, con una buena organización por parte de la Unión Temporal que lo hizo, y obviamente con esa jerarquía del gobernador del norte de Santander y acompañamiento del alcalde de Cúcuta. Entonces, en el día de hoy contentos de ver esta posibilidad de mejorar el tiempo, el transporte y la movilidad en el área metropolitana. Ya en esta semana, el Dios Mediante también entregarán los diseños que tuvimos con ocasión de solicitar al INVIAS Nacional para poder generar un espacio como este de movilidad importante aquí en el Tinar del Río. Es una obra también que irá del orden de los 60, 70 mil millones de pesos que va a gestionar lo que es la entrada a los patios, la salida de Cúcuta y la salida a Chinácota y a Bucaramanga. Entonces, seguiremos acompañando estas iniciativas y trabajando por la región. Fernando, ¿y qué es la gente del norte? ¿Son recursos conseguidos por usted precisamente a nivel nacional? Sí, pocas veces lo hacemos, pero siempre hacemos este acompañamiento con el deber, de tener esta responsabilidad de poder aportarle a esta región que necesita tanto, esta región que tiene que recuperarse, que tiene que volver a sus índices de empleo, que tiene que ser grande como siempre ha sido lo que es Cúcuta y el norte de Santander. Estaremos luego en Pueblos de Occidente. Quiero todo la buena. Aquí le damos paso al primer carro para que quede aquí en la historia. Muchas gracias. La oposición se acaba. Gracias.